Hoy, Whisquito, se ha tomado los días libres, o sea, hoy me ha mandado a mí sola por todas. Y vamos a empezar con la morga infantil Los Disimulados. Vamos a ver a niños muy dulces, a los más chiquititos, a los más grandes. Así que, otro día más, acompáñame. Y aquí estamos con el director y presidente de la morga infantil Los Disimulados. ¿Cómo te encuentras, David? Muy emocionado porque queda poquito para la presentación y ya estamos ultimando detalles. ¿Te estás nervioso? Demasiado. Uno sabe lo que es estar dentro de una morga, pero estar por fuera dirigiéndola es otra cosa. Es otra cosita. ¿Con qué palabra tú me podrías describir el sentimiento de tener a tantos niños contigo? Autosatisfacción. Es bonito ver los distintos tipos de niños, sus familias. La morga, por así decirlo, yo lo veo como un proyecto social. No lo veo tan a gran escala como competición. Cada niño necesita su ayuda, sus cositas. Entonces nosotros, además de pasarlo bien en el carnaval y tener nuestra felicidad, también ayudamos un montón a los niños. ¿Y cuánto tiempo llevas con este proyecto? Nosotros empezamos la andadura en 2017. Lo que pasa es que el año pasado fue la primera vez que un montón de padres me dijeron, vamos a sacarla este año, venga, vamos a sacarla. Pues la sacamos el año pasado y pues este año se han unido muchísimos más niños. ¿Y nos puedes decir algún secretito, así, algún chismecito de cara a 2024? Algo, una palabra, algo. Prepárense porque vamos a coronar Santa Cruz. Es lo único que puedo decir. Bueno, bueno. Venga, un aplauso que tenemos aquí a las niñas. Oye, pisando fuerte, chicos. Pues nada, qué decirte. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu pequeña familia. Gracias a todos los niños. Y la verdad que gracias a gente como tú que tiene estas emociones por al final, puedes verlo como un proyecto y que los niños, pues, compartan. Y que cada uno con sus necesidades, pues, logre superarse, que creo que es lo más importante. Y mil, mil, mil gracias de corazón. De nada. Cuando quieran, siempre las puertas del local están abiertas para ustedes. Una mujer con ilusión que solo sueña en carnaval. Pues, tal vez, tal vez, tal, yo uczuerdad, y también fanía, nunca hay mucho más. Pues las insomnio hoy frappa en febrero, pues, cantarles, y también atuar en la calle, en pilar el paño. Este sentimiento inestimable Hoy por fin ya mi mujer está aquí Y sin un lado por la casa canto una sonrisa Es tan grande que estoy aquí Si por ti soy así Y solo quiero vivir junto a ti Y ahora esto lo puedo decir Y sin un lado por siempre contigo estarán aquí El carnaval, carnaval, carnaval Estamos aquí con quién? Dayanet Hola Dayanet, ¿cuántos añitos tienes? Nueve años Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de la murga en la que estás? Me gusta porque somos como una familia Me encanta cantar, a mí mi pasión es cantar Y pues ya llevamos un año aquí en la murga nueva Y lo que me gusta de esta murga Es que todos estamos reunidos y nos encanta cantar Bueno, me dijiste que te gusta cantar ¿Puedes cantarme alguna canción que te guste? Un trocito, para ver cómo canta Un trocito Un trocito, algo que te guste Si no te da mucha vergüenza Podría cantarla de vagabundo Bueno, cantas un poquito para que vean cómo cantas Coges el micro y cantas un ratito Venga Puedes salir con cualquiera Pasarte la borrachera Un fuerte aplauso, venga chicos Un fuerte aplauso A ver, ¿quién más quiere hablar? Venga, espera, déjame subir Voy a subir por aquí ¿A quién tenemos aquí? Buenas Hola, soy Nay Karen ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años ¿Y cuánto llevas en la murga? Poquito ¿Y qué es lo que más te gusta de ella? Pues El compañerismo Y Y que Todos nos llevamos bien Eso es muy importante Venga, un aplauso para la compañera ¿Tú quieres? Venga, ¿cómo te llamas? Ylenia Ylenia ¿Te gustan mucho las murgas? Sí ¿Llevas mucho tiempo? Sí ¿Y quién es tu mejor amigo o amiga aquí en la murga? La Yanet ¿Y quién es? A ver Ah, la que cantó antes Ay, qué linda Bueno ¿Y cuál es tu canción favorita? La de la murga ¿Puedes cantar un trocito? Venga Pa, pa, para, pa, pa Pa, pa, para, pa Pa, 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 pa Pa, pa Soy ese payaso que se fue Una mujer con ilusión Solo buena Bueno, muy bien, muy bien Vamos a aplaudirla Vamos a aplaudirla ¿Y quieres estar durante mucho tiempo aquí? Sí ¿El director es bueno con ustedes? Sí Como para que diga que no Venga, chócala Muy bien Muy bien, venga A ver, ¿quién más quería? Tú, bueno ¿Cómo te llamas? Quiero ver ¿Cuántos años tienes? Nueve ¿Qué es lo que más te gusta de la murga? El compañerismo El carnaval Y casi puedo perder la vergüenza Claro, así puedes olvidarte de la vergüenza Hablando de vergüenza Antes de salir al escenario ¿Tú te sueles poner nervioso? ¿Qué sueles hacer para relajarte? Nada ¿Respiras? ¿Haces algo? ¿Nos compartes el secreto? Respiro hondo Y cuento hasta 10 Hasta 10 ¿Y te funciona? Bueno, le voy a decir a mi madre Que antes de echarme la bronca Que cuento hasta 10 siempre Y que después Y que después ya me diga lo que quiera ¿Le damos el trugo entonces? Sí Venga, chócala Un aplauso A ver, ¿quién más quería? ¿Quién más? ¿Quién era él? ¿O tú? Ahora ¿A quién tenemos por aquí? Daniel ¿Cuántos añitos tiene? 10 casi 11 Ah, bueno 10 y medio entonces Venga Si me tuvieras que decir ¿Qué es lo mejor de pertenecer A los disimulados? ¿Qué me dirías que es? Pues En sí Lo general todo ¿Cuántos días más o menos Suelen ensayar ustedes? Lunes, miércoles y jueves ¿Y hay algún día Que te haya Que hayas tenido mal cuerpo Y te hayas dicho Que tengo que ir ¿O vas como si nada? Voy De todas maneras ¿Y tu intención es permanecer Mucho más tiempo aquí en En la murga? Pues no lo sé Sinceramente No lo sabes Bueno Yo que tú Que tienes el director ahí Yo diría que sí Vamos a cambiar la respuesta ¿La cambiamos? Venga No ha pasado nada ¿Piensas estar Mucho tiempo más en la murga? Sí Pues muy bien Me parece muy bien Oye bien Muy bien Vamos a darle un aplauso Por favor ¿Alguien más Quiere decir algo? ¿Sí? Venga Vamos a hablar con él Hola Qué guapo Con tu camisa Amarilla ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cielo? El azul El azul ¿Y cómo te llamas? El azul ¿Cuántos añitos tienes? Cuatro ¿Cómo te sientes Al saber que eres El más chiquitito? Bien ¿Quieres decirnos algo más? Bueno Que te lo estás pasando bien Venga Echa una sonrisita Venga 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 Yo te ayudo Venga Ustedes también Venga Vamos a ayudarlo Venga Vamos a ayudarlo Soy un pañazo Que se No me quedo Con mi ilusión Porque solo sueña El carnaval Venga Venga Un aplauso ¡Venga, aplaude! ¡Me la choca! ¡Venga, pero más fuerte! ¡Venga, y una sonrisita por la cámara! Y cantar con todos mis amigos Y bien conmigo tú te divertas Ponerme a pintar la cara Y de nuevo con el música Todo no hay color, no me quiero bajar Pero me tengo que marchar Disimulador, es una nueva forma de pensar Disimulador, quiero volver a verte sonreír Disimulador, ya se van a marchar Y quiero volver a la casa unidos Que te van a dar Disimulador, ya se van a marchar ¡Papararapa! ¡Papararapa! ¡Paparapa! 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 I want to tell you something I forgot last week I want an auction For Jesus Christ too ¡Gracias!